En el video del día de hoy nos adentraremos un poco más en la historia de la mitología egipcia. Hoy te hablaré sobre Horus, el dios de Egipto. Horus era un feroz y orgulloso dios del antiguo Egipto. Horus era el hijo de Osiris, el dios del aire y la tierra, también hijo de la diosa Isis. Osiris fue asesinado por su hermano Zed para arrebatarle el trono. Para mantener su poder, Zed trató de evitar que Osiris tuviera hijos. Sin embargo, Isis le escondió su embarazo a Zed y salvó a su hijo. Tiempo después, Horus creció en secreto y determinado a vengar la muerte de su padre. Cuando creció, Horus retó a Zed. La pelea violenta donde Horus perdió un ojo duró hasta que la asamblea de los dioses se decidió a intervenir y declaró que el trono pertenecía a Horus. Zed fue ordenado a sustituir el ojo de Horus. Pero para honrar la memoria de Osiris, Horus ofreció el ojo de halcón recuperado a su padre y se cubrió la herida con una serpiente divina. Esta serpiente se llamaba Uraeus. Desde entonces, la serpiente ha sido considerada el emblema de los faraones egipcios. Por fin, Osiris podía transmitirle el poder a su hijo Horus y retirarse al mundo de los bendecidos y convertirse en el dios del inframundo. Horus se convirtió en el nuevo rey de Egipto, gobernando bajo el dios Sol-Ra. Sin duda, la vida de los dioses de Egipto es muy interesante. Recuerda que si te ha gustado este video le puedes dar manita arriba. Y si quieres que siga haciendo más videos como este, por favor escríbemelo en la caja de los comentarios. Eso fue todo en este video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.